¡Hola, Pitufos! ¿Cómo estáis? ¡Mira, mira qué traigo hoy! Esto es una cajita de Peppa Pig. Aquí está Peppa con su bicicleta. Y aquí está George, su hermanito pequeño con otra bicicleta, pero con ruedines porque es más pequeñito. Mirad qué chula esta cajita. Es una cajita para poner la merienda, el desayuno y llevárnosla al cole. Pero esta contiene algo. ¡Mucho mejor! ¡Algo que te encantará! ¡Contiene, contiene! ¡Vamos a verlo! A ver, a ver qué se esconde en esta cajita de merienda de Peppa Pig. ¡Ah! ¡Tachán! ¡Mira! ¡Si son huevitos sorpresa! ¡Vale, aquí está un huevo Kinder! Aquí tenemos un huevito de Mickey. Y este es... ¡Oh! ¡Un huevo de Frozen! Vamos a abrirlos a ver qué contienen estos huevitos. A ver, ¿por cuál empiezo? Empiezo, empiezo... ¡Por el de Mickey Mouse! ¡Sí! ¡Mirad qué guay! Un huevito nos traía esta cajita de merienda de Mickey Mouse. ¡Qué sorpresita esconderá esto! A ver, a ver... A ver, a ver... ¡Valá! ¡Es una figurita de Mickey! ¡Mirad qué chulo! ¡Hola, amigos! ¡Soy Mickey Mouse! ¿Cómo estáis? ¡Valá! ¡Una figurita de Mickey! ¡A nosotros nos ha tocado este Mickey de aquí! ¡Mirad cuántas figuritas hay para coleccionar! ¡Oye, Mickey! ¿Sabes que tenemos una casita para ti? ¿Ah, sí? ¿Dónde? Pues mira, aquí te dejo un enlace a un vídeo donde te enseña nuestra casita de Mickey Mouse. Muy chula, muy divertida para jugar con Mickey, con Minnie o con los muñecos que queramos. Pues yo quiero verla, yo quiero verla. Pues venga, pincha aquí y ve el vídeo, mira el vídeo, verás qué casita más chula. Muy bien, amigos, vamos a abrir otro huevito, Mickey. ¡Sí, sí, sí! ¿Qué huevito quieres? Venga, elígelo tú. Pues yo, yo quiero un Kinder, esta es Elsa, Kinder Elsa. Yo quiero el de Kinder, el Kinder sorpresa. ¿Puede ser? Pues claro que puede ser. Venga, quédate aquí que yo abro el huevo. Venga, pues Mickey, vamos a abrir el Kinder que tú has elegido. El Kinder sorpresa que dice te quiero. ¡Qué bonito! ¿Qué contendrá esta cápsula de Kinder sorpresa? ¡Guau! A ver, a ver, ¿qué es esto? Son unos animalitos. Pero bueno, si son en camadas enteras. La mami, el papi y los pequeñines. Mirad, aquí está. Mamá mono, papá mono y sus pequeños. Papá león, mamá leona y los pequeños cachorrines. A nosotros nos han tocado el koala. Ay no, el lemur. Parecía un koala, pero no, es un lemur. Viven en África. Mirad qué bonitos. Es mamá lemur y el chiquitín. Aquí además nos pone la información. Que comen, mirad, mirad. Comen algunos insectos, frutas y verduras, plantas de su país, que miden entre 45 y 55 centímetros. Son algo chiquitines. Y pueden pesar de unos 5 o 6 kilos. Además, tienen muy buena visión en la noche. Deben ser animales nocturnos. Vamos a jugar con ellos. Hola, hola. Yo soy un lemur pequeñito. Mirad qué pequeñito que soy. Y mi mamá está aquí. Hola, yo soy la mamá lemur. Mirad qué chula soy. Tengo una colita de color blanco y negro. Y nos encanta comer fruta y verdura. Y algunos insectos. Vamos a comer un poco, pequeñito. Sí, mami, sí, vamos a comer. Venga, pues aquí tenemos un arbolito para comer. Algunas hojas. Yo me voy a comer la flor, la flor. Anda, qué rica está. Mirad qué chulos. ¿Verdad que son monos? Son mamá lemur y su peque. Mirad, creo que pueden ir así como pegaditos. Mirad qué chulos. Uy, se cayó el peque. Peque, ven, ven. Uy, sí, mami, sí. Es que soy muy travieso y me caigo. Vamos, vamos a comer. Venga, vamos a comer. Oye, ¿y qué nos toca ahora? ¿Sabéis qué nos toca? Yo sí, yo sí, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. ¿Qué nos toca, peque? Nos toca abrir el huevito de Frozen. Es verdad, pues vamos a abrirlo ahora mismo. Vamos allá. Pues bueno, ahora ya vamos a abrir el último huevo que nos ha salido en esta cajita de Peppa Pig. Mirad, esto es Elsa de la película Frozen. Vamos a abrir el huevito. A ver qué nos ha tocado aquí. Veo una bolsita. ¡Oh, no! ¡Mira! Este, ¿sabes quién es? Es Sven. ¡Qué bonito! Mirad, nos pueden tocar todos los personajes en figuritas o en modo colgante. Esto es un colgante. ¿Lo veis? Nos ha tocado Sven. El reno. Vamos a abrirlo. ¡Mirad qué chulo! ¿Sabes qué? Es muy blandito. Mira, mira. Es muy blandito. Lo que me extraña es que no venga con una cuerdecita. Mira, normalmente estos colgantes llevan una cuerda para ponerlos como llavero o colgante. Pero bueno, le encontraremos una cuerdecita por aquí. Y seguro que nos servirá súper chuli. ¡Hola! Soy Sven. Soy el reno, amigo de Chris Top. ¡Qué chuli, Sven! Mira, mira. ¡Cuántas cositas nos han tocado hoy en estos huevitos! Mira, hoy nos ha tocado dentro de esta cajita de merienda de Peppa Pig, el muñequito a la figurita de Mickey Mouse. Una mamá y un peque Lemur de Kinder Sorpresa. Y por último, en el huevito de Frozen, tenemos a Sven en forma de colgante. Déjame un comentario aquí abajo para saber cuál de estas sorpresitas te ha gustado más. O quizás te ha gustado más la cajita de Peppa Pig. Si te ha gustado el vídeo, amiguito, dale un like. Así, like. Y si todavía no estás inscrito, dale al botón suscribirse. Para no perderte ninguno de nuestros vídeos con sorpresas muy, muy divertidas. Te espero en el próximo vídeo, Pitufo. ¡Adiós!